Los diputados del Congreso de la República avanzaron esta semana con la lectura de artículos para poder aprobar la Iniciativa 5528, que propone el 2 de mayo como el Día Nacional contra el Acoso Escolar. Esta normativa propone acciones por parte del Ministerio de Educación para evitar el acoso escolar en los centros educativos públicos y privados. En el Día en Contra del Acoso Escolar, conocido comúnmente en inglés como bullying, el Ministerio de Educación deberá coordinar acciones con entidades públicas y privadas que tengan conocimiento del tema a efecto que la información que se genere contribuya a fortalecer cualquier acción encaminada a contrarrestar el acoso escolar. Además, el Ministerio de Educación y todos los centros educativos, tanto públicos o privados, deberán promover todo tipo de acciones y actividades encaminadas a la concientización, prevención y su erradicación del acoso escolar, proporcionando textos, folletos, material didáctico, talleres y capacitaciones con la finalidad de erradicar este flagelo.